Te paraste firme frente a tu padre, yo no. Estás peleando contra Vedad y lo vencerás. Pero yo no soy capaz de hacer nada, Nefes. Es porque tengo a Giyit. Si me lo quitan, pierdo la vida. Tú tienes una madre que amas y una hermana. Ceylan. Ceylan se llama. ¿Dónde se encuentran ahora? Muy lejos de aquí. Ahora no tengo a nadie. Excepto el dolor que me atormenta.